Elon Musk debe cerrar antes del viernes el acuerdo de compra de la red social Twitter por valor de 44 mil millones de dólares, pero todo parece ir por un buen camino. La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia, explicó el multimillonario en un comunicado publicado en esta red social que ahora le pertenece. Musk buscó durante meses cancelar su contrato para adquirir la red social. En julio de este año renunció al acuerdo de la compra por dos motivos, en principio, por su preocupación por la cantidad de bots que hay en la plataforma y luego, por los reclamos de un denunciante que comprometía a la empresa por su plan de seguridad de datos. En Twitter, los idas y vueltas de Musk provocaron un gran descontento debido a la caída del precio de las acciones de la empresa. Por este motivo, decidieron demandar al empresario para que siguiera adelante con la adquisición que, finalmente, concretó. Antes de cerrar la compra, el empresario que publicó un video en el que se le ve entrar sonriente en la sede de San Francisco de Twitter con un lavamanos dio a entender que ya hay acuerdo y además aseguró que no tiene intención de despedir al 75% de los empleados cuando tome el mando. Musk también cambió su perfil de Twitter para referirse a sí mismo como Chief Tweet o Jefe Tweet en español. ¡Gracias!